Para ingresar a la plataforma, escribimos la dirección urlhttp.edu.co Luego ingresamos usuario y la contraseña en el módulo de entrar y damos clic en entrar Ya en la plataforma ubicamos el panel de navegación conformado por bloques que nos ofrecen diferentes tipos de información Tenemos videotutoriales, tenemos un calendario, tenemos los últimos usuarios en línea, tenemos el contador de visitas Estos paneles se pueden desacoplar haciendo clic donde indica el círculo rojo Cada usuario cuenta con un panel de mensajes que le muestra los mensajes en el inbox y los contactos que le han enviado mensajes Estos paneles los podemos desacoplar y volver a acoplar con el objeto de organizar el entorno de la plataforma Para que sea más cómodo para el trabajo que vamos a llevar acá o acá Cuando desacople los paneles aparecen ubicados en esta parte de la plataforma Aquí vamos a empezar a reconocer el bloque de administración Aquí entonces encontramos lo relacionado con el perfil y con nuestros cursos Aquí aparecen los cursos que cada estudiante tiene matriculados En este espacio encontramos diferentes enlaces a aplicaciones y galerías y contenidos Que la unidad de virtualización ha venido produciendo y colgando en diferentes canales en internet Y por último tenemos el video de presentación de las funciones de la unidad de virtualización Y los funcionarios de la misma dependencia